Bueno, pues si ustedes acaban de venir ahora porque se nos han despistado de la hora y entran un poquito más tarde de las 10, que es nuestra hora de comenzar, pues nada, pues bienvenidos, bienvenidos, bien hallados, me apetecía muchísimo estar ahí, volver otra vez aquí con todos ustedes. Se han perdido la intervención estelar de Manolo Jiménez, yo creo que además de concejal de fiestas en Showman, si lo dejamos nos hace, me hace a mí el programa, nos hace el programa a todos, Alfredo que está aquí, Alfredo Llopis, nuestro presidente de la Junta Mayor, con lo que estábamos hablando, mira que le gusta a Manolo hablar. Y tiene facilidad, tiene una facilidad impresionante, es increíble, además es una ametralladora. Y no pinchan nada, es que todo lo que quiere transmitir lo transmite con una facilidad que lo entiende. Mira la cámara, como se nota que también ha tenido un programa de televisión que es cuando yo lo conocí en Telealicante hace ya, bueno, no digo los años, lo que sí que quería decirles, ahora ustedes probablemente irán mucho mejor a Alfredo, es que hemos tenido ahí un pequeñito, ya saben ustedes que el primer día siempre tienen que pasar cosas, pues hemos tenido ahí un pequeño problema técnico con el micro, pero yo creo que ahora ya oyen ustedes a Alfredo de categoría. Bueno, vamos a ver si va. Pues vamos a empezar a disparar, el tiempo que nos queda de programa, que aún nos queda un ratito. Bueno, Alfredo, mucho trabajo hemos tenido desde finales de agosto, las cofradías se han vuelto locas. Sí, locas, locas, y siguen, van a hacer el resto, el 2022. Afortunadamente, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Siempre sí. Hay una cantidad de programaciones de las hermandades de cara al otoño e invierno, increíbles, tremendas, además con una ilusión importantísima, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido estamos muy contentos. Hay verdaderas temas muy importantes que las hermandades están programando de cara a la Semana Santa del 22, y bueno, si todo sale como todo debe salir adelante, pues va a haber, y evidentemente yo aquí no puedo adelantar nada, porque se trata de cuestiones internas de las propias hermandades, que ellas ya en su momento, cuando ellos consideren conveniente, pues ya lo harán público, pero la verdad es que hay una Semana Santa para el año 2022 muy interesante, muy potente. Pero, Alfredo, la pregunta que te tengo que hacer, porque ya lo sabes, que todo el mundo la hace y todo el mundo y es el mentidero en la calle, va a haber Semana Santa 2022. Pues bueno, todo es por parte nuestra, por parte de la Junta Mayor y tal y como se están desarrollando las cosas. Bueno, yo ayer veía, fue ayer, el partido de fútbol y aquello estaba petado, pero petado codo con codo. Se vio ya, ya decía, le da la manta a la cabeza hace unas semanas y dijo que había Semana Santa. Sí, Alicante todavía no ha dado ese paso, Alicante todavía, el obispado aún mantiene la cuestión de no poder realizar actos religiosos en las calles, sin embargo, actos religiosos, estamos hablando de Semana Santa. Sí, porque procesión no vuelve de San Francisco el día 4. Efectivamente, entonces, ahí sí que hay procesiones. Me acaba de llegar un poco así de aquella manera que sí que va a haber también la procesión de San Nicolás, la procesión de San Nicolás. Entonces, pues bueno, pues no debe de por qué la Semana Santa ser distinta a lo demás, o sea, o es un poco para todos y se mantiene ese criterio para todas las procesiones o salidas procesionales y todos los actos religiosos o no tiene, yo no le encuentro que tenga ninguna diferencia la Semana Santa con estos otros actos religiosos. Entonces, entendemos que debe de haber, ahora, dar un paso adelante importante se va a dar. ¿Hasta dónde vamos a poderlo dar? Ahí sí que ya nosotros no podemos el dar con fe cierta que va a haber procesiones tal y como nosotros las entendemos y tal. Todo va en función de cómo se sigan desarrollando las vacunaciones, de cómo se sigan desarrollando todo el tema de contagios y lo que finalmente, pues, decida sanidad, tanto autonómica como nacional. Y luego estaba pensando, perdón, es que estabas hablando y estaba pensando, y luego tenemos que contar con el miedo de la gente. Sí. Hay muchas personas que todavía tienen miedo, porque cada uno el miedo es libre, siempre he dicho el miedo es libre y gratuito, y cada uno lo coge o lo deja. Y hay muchas personas que siguen teniendo miedo, aunque estén vacunados, a los contagios o al COVID. El problema que nosotros… Y meterte debajo de un paso. Sí. Estoy pensando, ¿no? Meterte debajo de un paso, todos junticos. Incluso los que no tenemos miedo decimos, oye… Sí. Vamos a ver. Nosotros entendemos que el problema que nosotros tenemos es más que poderte meter debajo de un paso, que lo es. O más que un varal, que lo es. Porque al final, bueno, yo… Sí, sí, estás pegado. Voy a poner… En fin, hay muchas hermandades, quiero decir, y con todo el cariño para todas ellas, pero una especialmente que van pegados unos con otros muy pegados es la de maristas, quiero decir. O sea, que van prácticamente pues respirando… Sí, sí. El cuello del de detrás. El de delante, pero. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, todo esto es un problema. Ahora, nosotros entendemos, nosotros podríamos, junto con las hermandades, de hecho, antes hemos comentado que el día 13 de octubre tenemos la primera asamblea general en la que, bueno, principalmente se va a hablar de temas económicos, aprobar los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, indudablemente, sí, una asamblea de trámite, pero indudablemente pues empezaremos ya a ver por dónde vamos de cara a la Semana Santa del año que viene. Pero la cuestión está en que nosotros, como Semana Santa, la propia Junta Mayor, que somos todos, o el Consejo Rector, podríamos llegar a un acuerdo en asamblea para poder decir, bueno, pues para poder salir en una hermandad, pues son necesarios estos requisitos. Pues el poder tener que hacer una PCR, tener que, tal, los hermanos de fila, pueden llevar perfectamente una distancia a otro y otro. Se podría hacer incluso en el peor, peorcísimo de los casos, Dios no lo quiera, pero sacar las imágenes titulares en unas andas más pequeñas, sin sacar el paso completo, ¿vale? Eso también se podría… Sí, bueno, sí, ya se articularía. Estoy… Si estás hablando por hablar. Estoy hablando por hablar. En ningún momento, en ningún momento, siquiera se ha llegado a plantear esta cuestión, ¿no? Pero que hay muchas opciones, es decir, pero yo creo que el problema más gordo con el que se encuentra la Semana Santa, como con cualquier actividad pública, es el público, precisamente, ¿no? O sea, todos sabemos que todas las hermandades reúnen en la salida de sus sedes a un número importante de personas, tanto a la salida como al regreso, y hay hermandades, pues, que pasan por calles muy estrechas, que aquello es un batiburrillo que estás prácticamente pegado unos a otros y los costaleros están prácticamente pegándose con el público. Quiero decir, ¿se va a poder eso realizar? ¿No se va a poder eso realizar? Nosotros sí que, insisto en lo que venimos diciendo desde el Consejo Rector, desde que empezó todo esto, nosotros llegaremos todo lo lejos que la legislación del momento nos permita. Todo lo lejos. Y si se puede más allá, más allá. Pero, claro, estamos… No, estamos a meses vista. No sabemos lo que va a pasar. Estamos, pues, en este momento, pues, a la espera de ver cómo se va a desarrollar todo y cómo va a funcionar todo. Y a partir de ahí, pues, ya digo, trabajaremos todo lo que haga falta y más para que la Semana Santa del 2022 se parezca lo más posible a las anteriores Semanas Santas a las que estamos acostumbrados. Esperemos. Esperemos. Esperemos y Dios te oiga. Vamos a… por lo menos al principio del calendario, ¿no? A lo primero que tenemos ahí. Sí, bueno… ¿Por qué vamos? Madre mía. Sí, bueno, el calendario, como es lógico, pues, hemos tenido… lo hemos trabajado como si fuera una Semana Santa normal. Una Semana Santa normal. Sí, sí. Después, después, a partir de esto, pues, ya veremos qué es lo que… en cada momento del año, qué es lo que se puede o no se puede hacer. Empezamos con la asamblea y en la misa de inicio de curso. Ahora, en octubre, la jornada de convivencia. Que yo espero que venga muchísima gente, que nos lo pasaremos igual de bien que nos lo pasamos la última vez. O más, porque hay muchas ganas. Es que hay muchas ganas. Fue de cine. Si hace falta llamar un camión escoba, lo llamaremos. No sé, se lo hace más seguro. El 3 de noviembre. Oh, madre mía, las gafas. El 3 de noviembre… El 4 de octubre, jornada de convivencia. Luego, la misa de difuntos, que tradicionalmente organiza la hermandad de la Buena Muerte, para el 3 de noviembre, el tercer día de su tribu. Ya empezamos con las conferencias en noviembre, las primeras conferencias. El Belén de la Junta Mayor, que este año volveremos en el Palacio de Portalet. La misa de San Nicolás, la Inmaculada Concepción, el concierto de Navidad de la Junta Mayor, que este año se celebrará en la Plaza de Ayuntamiento. ¿En qué tal día hace? Lo hicimos, sí. Lo hicimos en La Concha. ¿En La Concha? En La Concha. En San Nicolás sería otro concierto. Sí, lo que pasa es que no. Es que el año pasado, la Banda Sinfónica Municipal, que es la que normalmente realiza este concierto, pues no quería realizar conciertos en sitios cerrados, con toda lógica. Entonces tuvimos que pelear el tema de La Concha y estuvo muy bien, muy bien. Y este año se haría en la Plaza de Ayuntamiento. Me gusta mucho. Vamos a ver qué pasa con la Cabalgata de Reyes. Pues en la Cabalgata de Reyes, pues es un tema que va a ser un poco el indicativo de qué es lo que puede pasar con la Semana Santa. La Cabalgata de Reyes, todo el mundo sabemos lo que es y que es un follón tremendo. Y pues no lo sé, o se hace si va la cosa tan bien, que ya veremos si va la cosa tan bien como años anteriores. De todas maneras, vamos a tener que convivir con este dicho. Sí, 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 sin lugar a dudas. Pero bueno, que hay otras opciones, igual que se realizaron el año pasado. Sí, por el año pasado a Cabalgata de Reyes y nada. Pues sí, la verdad. Algo habrá que articular. Más cuando ha habido ofrenda en Valencia, cuando ha habido tal. Efectivamente, efectivamente. Vamos a articular otras cosas, pero bueno. Luego pues habrá conferencias en enero y febrero, porque luego ahí hay un stand-by. La del 5 de noviembre no sabes cuál, no recuerdas, ¿no? No, todavía no está. ¿Ah, no estáis ahí ahí? Sí, estamos ahí todavía pendientes de ver cuál es. Bueno, como ya iremos diciendo lo que todas las semanas vamos a tener el programa. Efectivamente. Concierto de marchas profesionales, muy bien. Sí, ya en febrero el concierto de marchas profesionales por la Banda Sinfónica Municipal. En la concatada de San Nicolás, que es el lugar donde se ha hecho tradicionalmente. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Para el 2 de marzo queremos tener la presentación del Capuchino y de la PP de este año. En el 2 de marzo de laبة del que es el marzo. A parte de la Corte Inglés muy bien. Estamos donde se va a recuperar las jornadas gastronómicas y la ruta de la etapa Cofrade. la presentación se haría en el Club del Gourmet del Corte Inglés luego ya pues irían a partir de ahí las jornadas gastronómicas de cuaresma y todo esto que hay muchas ganas por parte de la APEA de la asociación de hosteleros Ahora es como el año pasado, como hace dos años y desde que estéis vosotros que hay muchos sitios van a haber varios sitios el mismo día Sí, 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 la idea que tenemos es que uno pueda elegir varios sitios porque el año, el primer y único año que se hizo, me parece recordar Fueron veintitantos sitios, tú podías elegir No era un restaurante cada viernes Luego, bueno, la tamborrada El día de antes de mi cumpleaños El año 2022, el pregón oficial que ahí estamos todavía viendo a ver qué es lo que pasa y bueno, sabes tú que es costumbre y tradición el dar el pregonero o pregonera por allá por navidades Bueno, pero esto está ahí ya y luego nos iremos de cena Efectivamente, cena oficial Luego el decimotercer certamen nacional de bandas ¿Cuántas cosas? El Viacrucis General que este año nos han pedido varias imágenes cristíferas pero la que le toca porque se tuvo que cancelar el año que le tocaba es a los agustinos Entonces, pues sería el Jesús despojado de la hermandad Agustina Que por cierto, que Paco Más está en pleno proceso electoral Única candidatura, con lo cual no creo que pase nada Bueno, ahí se han juntado Madre mía, madre mía lo que tiene ahí Madre mía, qué batiburrillo tiene ahí Se han juntado ahí todos Sí, muy bien, muy bien Bueno, ahí hay una muy buena idea de sacar a la hermandad Y de darle fuerza O sea que pienso yo que muy bien Luego, pues volveríamos a hacer por segundo año la inauguración de la exposición y entrega de premios del concurso de dibujo escolar de Semana Santa Que el año pasado fueron 800 o 900 Un montón de dibujos Una barbaridad Y queremos ampliar Cayó muy bien en el ámbito escolar, en el ámbito colegial Y entonces queremos ampliarlo Hemos hablado con el Corte Inglés que es patrocinador Y queremos ampliar también lo que son los premios La presentación de la revista oficial Como siempre, el viernes de Dolores Siempre, eso ha sido una costumbre Y veo que este año sí que tenemos la jornada gastronómica de cuaresma El viernes de Dolores Hombre, ahí estamos Vale, sexta y última, muy bien Y luego, pues el concurso el vigésimo primero Concurso fotográfico y sexto de fotografía de Instagram Y luego finalmente para mayo la mesa de cierre Y eso solamente de junta mayor Vamos a empezar a unir Sí, claro ¿Cuándo tendremos... ¿Cuándo estará el expediente con todas las cosas de las jornadas? Porque estaréis en ello ya, ¿no? Estamos trabajando ya en el capuchino El expediente estamos trabajando ya Vamos a pedirlo en la asamblea El día 13, ¿no? Sí, para... Yo creo que se va a pedir para ya para el 12 de diciembre Aproximadamente así para presentarlo en el ayuntamiento ¿Verdad? Y bueno, pues esto es de alguna forma Pues un... No nos hemos querido tampoco volver locos Ideando más cosas nuevas Estamos ante, digamos, el cuarto año de una legislatura Entonces, pues hemos entendido que lo que teníamos que hacer Era algo que este Consejo Rector Que está actualmente en vigor Pues pudiera llegar a cabo Luego, pues más adelante, pues Dios dirá ¿No? Sí, ya me quedan dos cositas Una es... Nada, son dos cosas Pero que ya sabes que es lo que tiene Que la gente te pregunta Y te manda mensajitos por el Facebook de Alma Cofrade y tal Yo creo que muchísimas personas de Semana Santa Ya sé por el tema del COVID, ¿vale? Pero vamos a obviar quizá un poquito el tema del COVID Porque al fin y al cabo Vamos a poder entrar al Hércules 10.000 personas dentro de cuatro días Que no van a ser 10.000 porque no hay ni 4.000 abonados Pero bueno, por decirte el Hércules España ayer Aunque era en Milán Pero bueno, da igual En un estadio en Madrid Se van a juntar ahí tropecientos mil El Levante Desde aquí un saludo, Vicente, ¿eh? Al Levante Vicente Cutanda ¿Por qué no hemos hecho... ¿Por qué no se ha programado una magna? Sabiendo, sabiendo Todo el problema que trae una magna De dinero, de flores, de música Sabiendo todo eso ¿No hubiera sido quizá como colofón Estos dos años de pandemia tan malos Haber hecho una... Pues vamos a ver En esta vida se pueden hacer... Sabes que la gente lo está preguntando Y digo, bueno, esto lo tengo que preguntar Sí, en esta vida se pueden hacer muchas cosas Una magna Sabes tú que las dos últimas magnas Que se celebraron en Alicante Fueron dos fiascos Sobre todo la última procesión general Yo con todo respeto Utilizo la palabra fiasco En el 2000, además Entonces, la gente Cuando opina De celebrar una procesión magna Yo creo que no tiene idea De los costos Que tú acabas de decir Muchísimo dinero Que eso supone Independientemente De que aquí en Alicante La gente acuda Yo recuerdo En la última O sea, que no había costaleros Para sacar ¿Me lo cuentas o me lo dices? Éramos 20 en mi paso En la redención No había costaleros Para sacar los pasos Luego, el dinero que cuesta Cada banda de música Que acompaña a cada paso Que cobran su caché ¿Cómo ellos cobran? ¿Vale? Que van a tocar El dinero que cuesta Las flores Y luego Pues yo no sé por qué En Alicante Pues las dos últimas magnas Que ha habido Pues han sido Dos salidas profesionales A las que ha acudido Poquísima, poquísima gente Que ha estado muy poco Muy poco seguida Entonces, en esas circunstancias Hemos considerado Que es mejor O sea, si no haces algo Para que sea Un triunfo Para que sea algo Que sea importante Y que tenga Y que tenga lucidez Yo creo que es mejor No hacerlo Bueno, cuando digo yo Estoy hablando Sí, sí Del consejo ¿No? Creemos que es mejor No hacer nada Alicante ¿El por qué? Pues ¿Por qué no No funcionan Las procesiones magnas? Pues no lo sé Pero es un hecho Que está ahí Que Entonces Esta cuestión Sí que la han aprovechado Muchas hermandades Para hacer caja ¿Vale? Y entonces Hay muchas hermandades Que están mejorando Mejorando patrimonio Que están Comparando patrimonio Que están Organizando Cualquier tipo De 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 actividad O mejorando Sus salidas Profesionales De cualquier Forma Optando a mejores Mandas de música ¿No? Entonces Yo creo que Para muchas hermandades Ha resultado Mejor Y más beneficioso El poder Hacer esta caja Que yo te estoy diciendo Al hacer una magna Que Con los muy dudosos resultados Que habría Que habría Que habrían tenido Pues Habría costado dinero Mucho y mucho dinero A las hermandades Porque la verdad Es que Ante una situación De este tipo Pues El ayuntamiento Pues tampoco puede Asumir Evidentemente Además es que es un mineral El total El total Del dineral Estamos hablando De muchos miles de euros Del dineral Del dineral Que esto suponía Entonces bueno Pues en otros lugares De España Si que es posible Que una magna Pueda tener Un Una repercusión Pero Por lo que nos ha Dado Como hemos comentado Antes En Alicante Las dos últimas ocasiones Pues la verdad Es que no merecían Absoluta la pena Y de todas maneras Hemos tenido salidas Extraordinarias De alguna hermandad Que ya ha salido a la calle Hemos tenido presentaciones De imágenes Nuevas Y tenemos Salidas Preciosísimas Una maravilla Yo creo Mira Además quiero aprovechar aquí Yo creo Ramón Que nos estarás Que nos verás Quiero Traerte al programa Porque Yo creo que Ramón Cuenca Ha madurado Como imaginero O sea Yo estoy viendo Sus últimas Llevo Siguiendolo pues Desde que lo conozco También Ni lo tengo Poder ser un chiquillo Y yo para mí Que ha madurado Una barbaridad Está impresionante Tiene nada que ver Con la imaginaría Del principio Y del medio Desde que nosotros Conocemos El resucitado Incluso antes del resucitado Alguna cosita Que por cierto Lo tiene en su taller Que por fin El dedo Y más cosas Al fin Y más cosas Pobre resucitado Angélico mío Si no Pero estaba Estaba muy deteriorado Si estaba muy fastidiado Muy deteriorado Muy deteriorado Es que siempre había algún dedo Porque Si el dedo Aparte del dedo Que son Tiene años Y mucha traca Ha tenido 18 años puede ser Pues fue de la época De Emilio Yo creo que estaba En 18 años Me dijo él La última vez que hablé con él O hablé Precisamente Con lo de Maristas De Maristas Y estamos pendientes A en cualquier momento Desplazarnos allí Para tomar la decisión De finalmente En la policromía Estaba hecha Un tabaco Un tabaco Un tabaco Y luego Pues muchas grietas Ten en cuenta también Que la imagen del resucitado Lo tenemos en pantalla Lo hemos comentado Lo hemos comentado Muchas veces Es una imagen Que Vamos a ver Al no tener Hermandad propia Al no tener Junta de gobierno propia Hermanos propios Un año Lo manejan Unas personas Otro año Lo manejan A lo mejor Los mismos Al siguiente otros Y Pues yo no digo Que se trate malamente No estoy diciendo eso Pero Pero no se trata De la misma manera De la misma manera Efectivamente Y eso que en San Nicolás Está muy bien En San Nicolás está bien Pero está muy al alcance De cualquier persona De cualquier persona Entonces estamos también Viendo La posibilidad De que cuando La imagen del resucitado Esté de nuevo Puesta en valor Y esté restaurada Pues ver Algún sitio Que esté más protegida Pero está Francamente Francamente mal De hecho Él cuando lo vio Cuando vino aquí La primera vez que le llamé Para hablar del tema Se quedó Se echó las manos A la cabeza Pues es lo que decíamos Que hay que ver Cómo ha crecido Artísticamente Ramón Cuenca La imagen que ha hecho Para la hermandad De maristas Bueno es Tú has visto La Virgen del Carmen Que tiene No me acuerdo Para qué ciudades Tiene alguna Virgen del Carmen Yo he visto alguna cosa suya En el Facebook Alucinante Alucinante Con sus angelitos Y todo esto Pero alucinante O sea que Es que a veces nos vamos A imagineros de fuera Con renombre O imagineros de fuera Amigos conocidos Que hacen unas tallas Espectaculares Pero no nos damos cuenta Que en casa Tenemos gente muy buena Muy buena Muy buena Quizá con ese renombre no De hecho nosotros Por ejemplo Este año ya teníamos preparado Y está Restaurado Lo que es el El trono De la De resucitado Y está totalmente Nuevo Se le ha quitado Un montón de peso Se le ha cambiado La estructura Se le ha restaurado Toda la parte de arriba De lo que es La madera Las hojas Que tiene Como de acanto Está totalmente Restaurado A espera De inaugurarlo La semana santa Del año que viene Y bueno Y esperamos A ver si Si tenemos La misma Suerte Con el Con el Con el Con el Resucitado Perdón Y podemos Inaugurarlo Y todo Todo al mismo tiempo Y podrá sacar También José María Rosselló Podrá sacar También la imagen En fin O eso O le vamos a poner Una multa Ya te lo digo O eso Le vamos a poner Una multa Pobre Llevan los pobres Desde que lo trajeron La única salida Que tuvo La que lo sacamos En la bendición Lo sacamos A San Nicolás Y se acabó Se ve que no quiere salir De la casa Está tan augustico Como mi hijo Que no quiere salir De casa Pues nada Alfredo Nos vamos a ir despidiendo Te iba a preguntar Pero vamos Ya hablaremos De esto Yo creo que va a haber Presidente de Junta Mayor Para el rato Aunque cumpléis ahora Cuatro años Pero bueno De los cuatro años Dos son baldíos Entonces bueno Yo digo que ya hablaremos Porque es pronto Estamos en septiembre Que era un año por delante Y vamos a trabajar En esto Sí que es cierto Que gran parte Del proyecto Que nosotros traíamos Que resultó aprobado Nos ha podido realizar Esto tenemos que hablar Primero con las familias Lo que tú me decías antes Primero tenemos que hablar Con las familias Luego nos tenemos que reunir El equipo Ganas hay muchas Porque hay mucho Mucho Te digo es que han sido Dos años baldíos Completamente Ganas hay muchas Y bueno Pues eso Hay un año De trabajo por delante Ahora lo que hay que hacer Ya lo hablaremos Ahora vamos a centrarnos en esto Por eso te digo que ya Absolutamente Ya preguntaremos Pues nada Alfredo Ha sido un placer Teneros aquí Ya lo he dicho Se lo he dicho a Manolo Te lo digo a ti En el primer programa El escopetazo de salida El primer programa De la nueva temporada Creo que son nueve ya Temporadas Los que llevamos aquí en la casa Con todos ustedes Y bueno pues Muchísimos actos Muchísimas cosas Sí Y ahora más Esto es la base La base de lo que es Junta Mayor Ahora seguro que de Junta Mayor Sacaremos alguna cosa más Más todo lo que hay De cada una de las hermandades Quiero decir Hay una semana santa aquí Para disfrutar Pero Pero Grandemente Pues iremos Bueno el 13 no Porque puesto que es asamblea Y es una asamblea interna De todos los asamblearios Y toda la gente Que pertenece a la asamblea De la Junta Mayor Pero si Dios quiera El 16 de octubre En esa misa de inicio Cofrade Veo bien que es a las 8 de la tarde ¿No? En San Nicolás A las 8 de la tarde Los dos ahí mirando Estamos los dos Madre mía A las 8 de la tarde En San Nicolás Será sábado ¿no? Sábado Pues nada Pues ya empezamos ya Y sobre todo Con muchísimas ganas Esas jornadas de convivencia Volver otra vez A estar con los amigos A disfrutar Yo invito A toda la gente Mira va a haber Una paella gigante Que va a hacer Moncho Moncho Riquelme Como es habitual Va a haber refrescos De todo tipo Que ofrece ¿Se puede decir marcas? No No Pero puedes decir amigos Bueno pues Pedro Pedro Jaime Santi En fin Efectivamente Degustación Degustaciones variadas Biblias espirituosas Cerveza Todo eso lo pone La Junta Mayor Gratis Y también Los rollitos de anís Las botellas de Mistela Todo eso lo pone Como es tradicional La Junta Mayor Luego cada uno Se llevará Habrá mesas y sillas Para todo el mundo Llevaremos la comida Como siempre Todo Disfrutar Vamos a disfrutar Sus fiambreras Y sus historias Y va a haber música Y yo creo que Es una jornada Que merece Que merece mucho la pena El que la gente vaya Y que se pongan en contacto Con sus hermandades Para tener más o menos Una idea De la cuanta gente va a ir Por las raciones Y todo eso Y yo invito a todo el mundo A que vaya ese día A la jornada de convivencia Y disfrute Y disfrute De la Semana Santa Que se nos viene Y encima Pues Alfredo Lo que te he dicho Muchísimas gracias Por estar aquí Muchas gracias a vosotros Ya sabes que esta es tu casa No hace falta que te lo diga Lo que necesitéis Aquí estamos Lo mismo te digo Cuando necesitéis Y el 16 de octubre Si Dios quiere Si no nos vemos antes Estaremos ahí En la mesa de San Nicolás Gracias Gracias De verdad Pues señoras y señores Yo espero que hayan disfrutado Muchísimas cosas Muchísimos actos Estamos ya con ustedes Desde ya Así que lo siguiente Pues es el 16 de octubre Que ya saben que nada Quedan un par de semanitas Y estaremos ahí En esa misa de inicio Llevándosela para todos ustedes Para que bueno Pues puedan ver Y echar un vistazo Que es lo que se cuece ya Por fin En nuestra Semana Santa Tan amada y tan querida Así que nada Ya saben Lo que siempre les digo Sean buenos Sean felices Nos vemos La Jóvenes que viene